Voy a presentar al tiro a Andrés Cañulev, periodista de una trayectoria enorme. Bienvenido. Muchas gracias, Karu, Mati, muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir por primera vez en la pantalla de TBR en esta conexión matinal. Gracias, Andrés, a ti por estar con nosotros. Y gracias a TVMAS también por darle el permiso de venir acá al canal. Feliz de compartir, porque esa es la idea. Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién? Mira, eso lo que acabas de decir es pero básico. Si no nos ayudamos nosotros, ¿quién? ¿Estás con otra mirada? Porque tú estuviste mucho tiempo alejado de la televisión, alejado de la pantalla. Sí, bueno, ya voy a cumplir un año desde que regresé. Un poco más de un año, la verdad. Y lo cierto es que ha sido un proceso bien bonito, porque ha sido un proceso de crecimiento, de maduración también, y en el cual he logrado como... Yo siempre pongo como esta idea, cuando uno se cae, en el fondo la vida te permite ver desde otro ángulo. Totalmente. Y es desde ahí donde uno empieza de nuevo a reconstruirse. Y esa es la sensación que yo he tenido durante todo este último tiempo, en el cual siento que la vida me sonríe con crece, así que no tengo nada de que quejarme. Qué bueno, ¿no? Porque, bueno, la última vez que conversamos, tú me dijiste, voy a... Si vuelvo a los medios, voy a volver con otra mirada. Sí, y eso es, porque en el fondo tratar de liberarse de los juicios y de los prejuicios que son intrínsecos del ser humano, pero en el fondo, mientras uno se abra la posibilidad de mirar, ojalá, con la menor contaminación posible, por ejemplo, descubre a personas, entiende realidades que a lo mejor le son ajenas, y eso te hace simplemente crecer más. Por supuesto. ¿Sentiste, Andrés, que la gente te extrañó en el tiempo que no estuviste? Te llegaban muchos mensajes. O sea, es que uno siempre piensa que... Yo creo que tiene que ver con las inseguridades, quizás como cierto pudor en el fondo de decir, o sea, es que en verdad sí, la gente tiene alguna presión por mí. Pero lo cierto es que, al menos en este proceso de regreso y de retorno, y particularmente por el éxito que ha tenido Melate en TV Más, el cariño de la gente se hace sentir de manera masiva y de manera muy transversal. O sea, Melate es un programa que lo ven los jóvenes, que lo ven las personas mayores, que lo ven desde todos los tratos sociales. Hace dos semanas atrás estuve en la marcha gay, donde también recibí muchísimo cariño de mucha gente que me decía que me veía en el programa. Entonces, todo eso hace que finalmente uno también se sienta incluso mejor. ¿Por qué no? Y además que están re buenos y lo pasan bien. Yo lo he visto haciendo Zapping en la noche igual. Cuarto de la risa los chiquillos Andrés ahí con Sergio, con Pamela, con Antonella. Bueno, y con el huevo también. Sabes que una de las cosas claves, que esto también tiene que ver con Daniel, que es el cerebro, Daniel Fuenzalía, que es el cerebro detrás de Melate, que en el fondo él nos invita a que nosotros hagamos un encuentro, una reunión, porque finalmente Melate tiene como excusa la farándula, pero es un ley. Es un programa de conversación donde la gente se sienta parte de esa conversación. Es como cualquier persona que se suma a través de la pantalla y es como que estuviera usmeando este encuentro de cuatro personas que son distintas, pero que se complementan muy bien. Y esa es la clave, para mí esa es la clave de Melate. ¿Lo has pasado bien, Andrés? Lo he pasado muy bien, me río mucho. Yo sé que es un alimento sano para el alma la sonrisa y por lo tanto lo es para el público, mucho más para nosotros que estamos ahí todos los días carcajada tras carcajada. Quizás es que eso es lo que se transmite y finalmente esa alegría, ese compartir. Y es lo que la gente también quiere ver un poco en pantalla, esa realidad. Esa cosa quizás más honesto, el hecho de ser más honesto, yo creo que muchas de las cosas que han pasado en el último tiempo tienen que ver con eso, con invitarnos a ser más verdaderos. Y finalmente también la pantalla, es cierto que la televisión nace con el fin primero de entretener y también se transforma en una fantasía. Si finalmente la cámara hace un quiebre entre el espectador y nosotros, pero realmente eso nos hace a nosotros distintos. ¿Somos personas mejores o peores que el resto por trabajar en la tele? No, por lo tanto hablamos de igual a igual. Y esa es la idea, y esa es la invitación que al menos yo me hago todos los días cuando me paro frente a una cámara. Oye, Andrés, ¿sentiste que en algún minuto te sacaste una careta? Me saqué una careta, sí, sí, una careta y un vestuario completo. Y que tiene que ver precisamente con esa televisión, en la cual, donde la maqueta era parte del trabajo que uno tenía. Donde te decían, tú tienes que cumplir este rol, este perfil, es cierto que uno tiene ciertas direcciones. Pero claro, de repente, a lo mejor esa maqueta no me acomodaba tanto como yo creía que me acomodaba. O finalmente, mi proceso de crecimiento me mostró que ya no lo necesito. Yo creo que eso es finalmente lo que me está ocurriendo hoy día. Que siento que en el lugar en el que estoy hoy día, emocionalmente, laboralmente, no necesito ni de careta ni de disfraces. Me basta con lo que tengo. Y eso ya es maravilloso, o sea, ese tú es maravilloso. Por supuesto. Y hoy en día yo creo que, claro, también eso lo ha demostrado las redes sociales. Las redes sociales nos servían mucho para mostrarnos quiénes somos nosotros. Porque más allá de que la gente prenda el melate en la noche, ¿cierto? Y ve a Andrés comentando temas de espectáculo, la gente puede entrar a tu Instagram y tú ahí muestras tu día a día. Sí, muestras tu día a día. Y también, yo de hecho, por ejemplo, claro. Mira, si la vida te da filtro, ¿por qué no usarlo? No voy aquí a predicar que me veo 100% natural en mi Instagram. Porque efectivamente, claro, a veces la ojera hay que cubrirla un poco. Pero, y por eso también usamos maquillaje. Es parte del trabajo. Pero sí, yo creo que además, yo siento que también es un buen termómetro de cómo la gente te percibe. Este fin de semana apareció, grabé un capítulo en YouTube con Rosa Mora, que es un influencer de la comunidad LGBT. Y lo cierto es que la respuesta de la gente también ha sido súper buena. Público mayoritariamente joven. Que también, yo tengo 44 años, entonces también soy de una generación bastante mayor. Pero las redes sociales te acercan también a ese público más joven. Y ver como que algunos te descubren y otros, en el fondo, reconocen que efectivamente hay una carrera por detrás que justifica el que estés hoy día donde estás. Entonces, eso, no sé, a mí por lo menos me deja bastante conforme y bastante pleno. Hay una historia, hay una historia y ahí uno la recorre. ¿Sabes qué? Yo me quiero remontar. Quiero conocerte un poco más. Quiero que la gente te conozca un poco más. Hoy día vemos a un Andrés nuevo que está enfrentando una pantalla distinta también, de otra forma. Pero hay un niño también. Hay un niño que salió. Hay un niño. Hay un niño interior que está ahí listo, que ha estado mostrándose. Yo creo que siempre tuve esa idea en la cabeza, o siempre me la hicieron saber, de que el niño interior había que abrazarlo. ¿A qué se referían con eso? Yo no lo entendí durante mucho tiempo hasta ahora. Y que tiene que ver con reconciliarse con tu historia. A veces uno guarda desde la infancia recuerdos que no necesariamente son los reales, pero sí quedan ahí registrados. Como por ejemplo, a lo mejor mi papá es demasiado estricto y demasiado rígido, y eso no necesariamente tiene que ver, o a lo mejor no me quiere tantos, sino que simplemente quiere implantar él su forma de ver la vida. Pero después, claro, uno cuando va creciendo debiera entender, sino buscar ayuda para aquello, de que todo eso es en base al cariño. Efectivamente, por más rígido que sea, no le resta cariño, y no le resta ese amor de papá, o amor de mamá, o amor de hermano, o cualquier falencia que hasta ese momento hayas arrastrado. Y ese niño, además, es un niño que cuando yo fui niño, fue un niño muy soñador, que soñó con estar donde está hoy día, que soñó con hacer las cosas que ha hecho. Entonces, por eso te digo, yo sería muy ingrato al decir que no has disfrutado las cosas que me han pasado y que no has disfrutado la vida, independiente de las caídas, porque son parte de. Parte del crecer. Y finalmente, yo creo que siempre un remesón viene bien. La pandemia es un remesón para el mundo, para el universo, las crisis sociales, las crisis políticas. Todos nos enseñan que efectivamente podemos cambiar y cada uno aprende una lección distinta. Después se van aunando. Quiero que nos cuentes una imagen. Yo me quedé con una imagen grabada. Televisión en blanco y negro. Televisión en blanco y negro. Festival de Viña. Año. Vámonos, vamos a decir el año, pero... Televisión en el año 89, 81, 81, 82. Tiene que haber sido el año 82, 83. Nosotros vivíamos en Punta Arenas en aquel entonces. Mi núcleo, mi papá, mi hermana, yo y mi mamá. Y mi hermana más chica. Nos veníamos a Santiago de vacaciones. A la casa de mi abuela. A la casa de mi abuela paterna. Era todo el familiar. Y en época de verano, por primera vez, yo me enfrento al Festival de Viña del Mar en un televisor pequeñito que efectivamente no tenía la perilla. No lo tenía con la fiche. Efectivamente, había que moverlo con el alicate. Y estaba a la cuatro dientes haciendo su espectáculo. Antes no había visto el festival nunca. No lo había visto antes. Esa es mi primer recuerdo que yo tengo del Festival de Viña del Mar. Y desde entonces me quedó registrado y desde entonces me quedó como un anhelo. Y que empezó a acrecentarse. Y después vi a Luis Miguel, vi a Chucha. Vi a un montón de personajes dentro del Festival de Viña del Mar que fueron creciendo a esta fantasía de lo que significaba el Festival de Viña. Y alimentando también lo que... Mi anhelo después de ser periodista. Periodista de espectáculos. Periodista de espectáculos que cubriera el Festival de Viña del Mar. Y ser parte, ojalá, del Festival de Viña del Mar. Cosa que lo quería hacer cuando me tocó llegar al backstage como ya animador oficial del certamen festival. Claro, tremendo. Y quita la experiencia, Andrés. O sea, cuando llegaste ahí o cuando te llamaron por teléfono o cuando se acerca el ejecutivo y te dice Andrés, tú eres el que va a estar ahí. ¿Qué sentís? Claro, el director que era Alex Hernández, Carla Ruz, Cata Yudín y Manny Miserda que eran el equipo que encabezaba en ese momento el Festival de Viña del 2015. ¿Ya? Yo había llegado a televisión en el 2014 y me invitan precisamente a ser el animador del backstage. Estaba con Carola Mestrovich en aquel entonces. ¿No lo presentías, Andrés? Era tu ruta, pues desde niño, imagínate. Sí, claro, lo presentía como ¡Oye, viene mi momento! ¡Ahora me toca! Yo llegué a televisión con ese anhelo y la verdad es que no necesariamente lo busqué pero llegó y fue así. Porque me sacan del programa y me dicen necesitamos hablar contigo. Entonces me salí del programa un rato para escuchar esta conversación y esta invitación que me estaban haciendo y que para mí era en ese momento el top de mi carrera. Top de carrera, claro. Y cuando llegas a Viña ahí ¿Recuerdas a ese niño que quería llegar? Sí, feliz, 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 alucinado. Claro, sacándose la selfie con la quinta vergada, con público, sin público, en los camarines. De noche, de día, todas. Sí, todo, 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 todo. Y pero también con la... Bueno, yo siempre he sido muy mateo y busco ser muy responsable con el trabajo que hago. Entonces me estudié la biografía de todos los artistas. Genial. Reforcé todo lo que pude el hablar en inglés porque teníamos dos artistas en ese momento en inglés entonces ya hacíamos ensayos. Estuvimos dos semanas ensayando todos los días las presentaciones con pifias, sin pifias. Hacíamos el mismo ensayo que hacían los animadores del festival que, de hecho, si le pasaba algo a alguno de ellos éramos nosotros los que subíamos al escenario. ¡Oh! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, igual! Así que así de potente era ese trabajo. Son cosas que la gente no sabe, no sabemos, ¿cierto? Realmente hasta que no lo cuenta alguien que lo vivió tal como Andrés. Estamos conversando con él. Pueden enviarle sus saludos a Andrés a través de las redes sociales, en nuestro WhatsApp. El teléfono fijo también está, por si lo quieres saludar, en esta mañana de día lunes. Andrés, y bueno, hoy en día, ¿en qué estás? Aparte de Melate. ¡Qué sueño! ¿Claro? Sí, mira, Melate por ahora es lo que me ocupa el día mayormente. Lo cierto es que estoy tratando también ahí, buscando, indagando en redes. Creo que por eso también como que busco incursionar harto en Instagram. Los domingos hago un live que tiene que ver con... que partió con la idea de acompañar a la gente durante la pandemia. Ya. Entregándole el mensaje, partimos con un live con Pedro Engel. De ese estilo que tenga que ver quizás... Por eso decía, una vida en equilibrio es el lujo al que aspiro. Yo creo que tiene que ver con eso, con invitar a la gente a vivir en equilibrio. De repente, desestresarse, entender que esta cosa de la inmediatez, de tenerlo todo... Esta rueda rápida... Sí, nos vuelve locos. Todos hemos caído en esa crisis. Todos hemos caído en ese momento en el que sentimos que tenemos que correr, 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 porque la vida se nos va, pero en realidad... ¿A dónde? ¿La vida es ahí? Claro, la vida es hoy. Entonces, me desvivo por tener un auto que no puedo pagar. Me desvivo por vivir en un lugar que tampoco puedo pagar. Entonces, no. Como invitar a la gente a reflexionar al respecto. Y entonces, vamos como en esa línea. Y ahora le vamos sumando algunos artistas, algunos actores que nos enseñen la forma en la que ellos, por ejemplo, superaron la pandemia. ¿Qué herramientas han encontrado de sanación? ¿Qué tiene que ver mucho con eso también? Con encontrar un camino, a lo mejor, para superar las crisis internas, para superar las depresiones. No, buenísimo. Andrés, ¿cómo mezclas esta nueva mirada, esta más interior, más reflexiva, con farándula? ¿Cómo haces el link? Me sirve mucho, porque en el fondo, todas estas lecciones te enseñan cuáles son los límites para cuidar al ser humano. Primero está el ser humano, después está el personaje. Entonces, yo creo que esa es la principal lección y ese es el principal cuidado que yo tengo. Y creo que, efectivamente, la farándula es entretención. La entretención no tiene por qué ser dañina, así como el humor tampoco tiene que serlo. Y eso yo creo que ha permitido, por ejemplo, que hoy día Melate se ha visto con tan buenos ojos y que, efectivamente, el trabajo que uno hace hoy día no sea condenado, como sí ocurrió con la farándula que hace años estuvo presente y que, efectivamente, era bastante más virulenta. Exacto, sí. Bueno, trato de entender, y lo entiendo a la perfección lo que dice Andrés, que es de que a todos nos ha afectado la pandemia de otra manera, ya sea económico, emocionalmente. Entonces, uno trata de ponerse en el lugar del otro. Y desde esa mirada ya cambia la perspectiva. Uno no va a ir a hacerle daño al otro porque sí, más allá de lo que uno conozca en pantalla o no. Así lo ven ustedes hoy en día Melate, ¿no? A mí me pasó algo igual. Y me empiezo a contar la anécdota de lo que a mí me pasó con un tema relacionado, que nos invita a abordar esto, pero ya desde otra mirada y también la sensación ambiente que le queda al público también es distinta. Entonces, no hay esa sensación de rechazo. No hay un ataque. No hay un ataque. No es un ataque ni es una destrucción, sino es comentar, entretenerse. Entretenerse. Sí, lo principal ahí es la risa. Así es. Oye, Andrés, has tenido grandes entrevistas en tu vida. A ver si nos puedes contar alguna que te haya marcado, tal como la que presentó la cara hace unos minutos. Bueno, Madonna, sin duda, el año 2012, la posibilidad de entrevistarla, yo siendo fanático de Madonna, seguidor de Madonna, y porque no solamente por lo musical, sino el fenómeno que significa Madonna. Así que para mí es sin duda lo más relevante. Yo lo supe también en ese momento cuando me dicen que la iba a entrevistar, que esa entrevista iba a ser recordada y para eso también traté de preparar una entrevista que efectivamente tuviera temas que fueran relevantes. Hablamos de Daniel Samudio, le expliqué un poco la situación que había ocurrido en Chile con Daniel Samudio, enviando un mensaje que era parte también de lo que ella presentaba en su concierto, de lo que significaba heredar o no su corona. Ahí entrega una respuesta maravillosa que me dice las coronas se ganan, no se heredan. Pensando, por ejemplo, en la polémica que vivía con Lady Gaga en aquel entonces. Y también lo que significaba para ella llevar la bandera del feminismo y de la igualdad. Así que son temáticas que yo quedo muy feliz, muy contento, muy conforme con esa entrevista que fue parte, de hecho, del recuerdo de los 2000 que se hizo en Canal 13, que ahí pudimos revivirla. Y me ha llegado mucho mensaje de fanáticos de otros países, también como que han logrado ver la entrevista y agradeciendo también esa conversación. Eso, para mí, de lo más recordado, lo más memorable, entrevistas que disfruté mucho o que me quedó muy buen sabor con el vocalista de Coldplay, Chris Martin, que muy amable, muy simpático, haciendo un esfuerzo para hablar en español. En ese momento estaba casado con Willett Paltrow, que sí habla español. Con Tom Cruise me tocó también en la premiere de Misión Imposible 4, con Salma Hayek y Antonio Banderas en la premiere de El Gato con Botas. Salma Hayek también un encanto de mujer, completamente. Y Madonna simpática, ¿no? Madonna fue muy condescendiente y yo siento que fue muy amable. Más estructurada con su papel. Ella va a hacer tu trabajo. Pero hay entrevistas en las que ella se ha parado, se ha ido, hay entrevistas en las que ha retado, al entrevistador, sí, sí. No siempre ha sido muy gentil. No, te dieron nervios antes de entrar en la entrevista. Yo estaba aterrado. Le caíste bien entonces, Andrés. ¿Sabes qué? Lo que rompió el hielo, porque yo venía de verdad muy nervioso. Sí, me imagino. Y lo que me rompió el hielo fue que ella me alabó la chaqueta y como el look que yo andaba rellendo. Buenísimo. Ahí ya. Y ahí como que respiré. Y ahí finalmente pudimos fluir con la conversación. También yo muy temeroso y muy tembloroso. Entonces como que también tratando de cuidar que se me entendiera bien las cosas que estaba hablando y de entender muy bien también lo que me estaba diciendo. Así como también tema, no sé, ultra glamour. También me tocó entrevistar a Lenny Kravitz, que estuvo haciendo una campaña para una multitienda. Lo mismo también con Kate Moss. Buenísimo. Que también me tocó ir a ver el comercial que filmó, de hecho, para esa multitienda en Londres. Y ahí tuve la posibilidad también. Pero eso fue muy breve. Y eso viene en particular, porque ella tampoco es muy dada a las entrevistas, tampoco es muy amena para aquello. Entonces como que se dio solamente unos segundos para hacerle un par de preguntas. Pero en general creo que creo que he tenido, no sé, un amigo me dijo una vez que era un periodista brasileño, me dijo mejor, los periodistas somos aquellas personas que vivimos el día rodeado de lujo y glamour, pero nos vamos a la casa en metro. Claro. Y entonces eso, yo creo que eso es lo que refleja finalmente la posibilidad que me ha dado a mí el periodismo y el trabajo que me ha tocado hacer de conocer distintas realidades. Y que efectivamente puedo tener una mirada del mundo mucho más amplia. Y si no soy capaz de proyectar aquello, siento que no lo he interiorizado de buena forma. Y creo que sí, creo que efectivamente tengo la opción hoy día de entender por qué funcionan las cosas de cierto modo en uno y otro lado. Claro, y de ser este puente entre lo que podríamos decir información y el mundo real. Andrés, ¿hay alguna experiencia que no te haya gustado? Que haya sido muy difícil. ¿En lo laboral? En lo laboral, sí. Bueno, si quieres contarme también, en lo personal también. Sí, estoy pensando, experiencias difíciles en lo laboral, creo que tiene que ver mucho con, claro, con esa crudeza y rudeza que tenía la tele en algún tiempo. Sí. En la cual, no sé, por el episodio de Jerko Puchento, creo que fue un tema bien complicado para mí. Y porque, o sea, esto fue el 2013, porque claramente yo no tenía la experiencia que tengo hoy día, no tenía la piel endurecida como la tengo hoy día. Entonces, en ese momento me sentí súper violentado y no supe muy bien cómo enfrentarlo. Lo que sí quise dejar en claro en aquel entonces, año 2013, que el origen social, la orientación sexual, la identidad de género no son motivo de burla. Exacto. Cosa que es un discurso que todos llevamos hoy, pero en ese momento no era tan entendido. Levantaste la bandera con fuerza en ese momento. Entonces creo que eso, claro, hoy día cuando lo miro, lo miro con mucho orgullo, pero lo cierto es que en ese momento para mí fue súper complejo lo que me tocó vivir. Claro que sí. Bueno, hoy en día eres tremenda persona, Andrés. Siempre lo has sido. Hoy en día la gente te ha conocido, es cierto, tu real persona. Y si ríe contigo y disfruta todas las noches a través de Melate, déjale la invitación a las personas a que te puedan ver. Sí. Muchísimas gracias a TBR, a Conexión Matinal, tu Conexión Matinal por invitarme a ti, Caro. A ti, Mati. Y obviamente invitarlo a hacer de sus noches mucho más gratas, quizás desconectarse un poco de lo que estamos viviendo en el día a día y disfrutar. Yo creo que esa es la invitación que hacemos todos los días en Melate Prime. Así que ahí los espero de 10 a 12 en TV Más y obviamente ustedes fieles a su conexión digital. Eso. ¿Sabes qué? También yo los voy a invitar porque yo voy a empezar a ser una seguidora de los live del día domingo. Sí. Ah, qué bueno. Sí, pues ahí entonces, a través de mi Instagram los domingos al mediodía, ahí podemos hacer una conversación quizás para ayudarnos a estar mejor, a sentirnos mejor y a vivir mejor. Y ahí están las redes sociales de Andrés en pantalla, Cañulef Andrés en Instagram, ¿cierto? Y en Twitter también a Cañulef, tal cual. Así que lo vayan a seguir y sigan a este tremendo periodista y comunicador que está con nosotros esta mañana. Andrés, gracias por estar de verdad. Gracias a ustedes. Andrés, abrazo gigante. Sí, abrazo gigante. Mucho cariño a la gente que nos ve. Muchas gracias. Que estén muy bien, Andrés. Chau, chau. Carito, gracias por el tremendo invitado. Sí, pues, mira, todavía lo tenemos acá. Todavía le podemos seguir haciendo preguntas que ustedes a lo mejor después van a conocer. Así que.